Sama, ya estoy lista para todo. Ahora todo el mundo tiene miedo, menos yo. Les pegué el miedo a todos. Les pegué el miedo a todos aquí. La única que no tiene, la única que aquí fuerte es Cheda y yo. Hasta los Regina. Estamos esperando el otro doctor, man. Ya llegó un doctor y el otro viene de Irving. Si quiere que se tarde, que yo tengo sueño. Les dije que las veía aquí en el hospital, man. Todavía no me han operado, claro. Si no, no estuviera así. Hola, Flor de Guadalupe. Hola, Rebeca. Hola, Naira. Mire ese árabe cómo anda, muchacha. Ese árabe con miedo. A mí qué no... Ya va, ¿y qué hice? Ajá. Ya va, no sé qué hice, man. Aquí está, miren cómo anda el árabe. Y que tiene un dolor aquí. Lo que tiene es miedo. Menos más que cuento aquí con estas mujeres aquí. Bueno, Regina también está un poco asustada. Aquí anda. Hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Ay, buenas noches. Yo no sé. Madrugada. ¿Quién sabe? Gracias, Naira. Gracias, Rebeca. Eugenia. Ya mandé a traer la COVID y mis almohadas. Me lo van a tener aquí así. Mayren, querida, aquí trasnocha de ahí. Yo en pendiente... La que me va a salir es el suegro por aquí. Mira. Sí, Jaten está asustado. Y Brian también. Esto le da un nerviosismo. Y después me lo pegan a mí. Yo que vengo con todo. Yo vengo sin miedo al éxito. No, muchachas, en serio. Agarré, me levanté, hice el salá, que es la oración. Y bueno, y peticiones a Dios y ahí me quedé más tranquila. Me dijo la muchacha que qué más me iban a quitar. Sara Mari, ¿cómo estás, mi vida? Tranquilidad ante todo. Yo voy tranquila, chama, porque si no, a uno se le sube la tensión, se le sube la cosa. No, yo normal. La muchacha me dijo que qué más me iban a quitar. Que Dios le dije, no sé. A mí me van enterando por parte. Ay, bendito. Dios con ustedes. Ay, Dios mío, pero tú sí que eres loquita, todo saldrá bien. Ay, chama, ¿qué más voy a hacer? Yo tengo que reírme. Porque si no me voy con nervios para la operación, se me dispara la tensión y me sale la cosa peor. Prefiero conversar con ustedes que tal vez con ese árabe que tiene miedo. Si Dios quiere, muchachos, se despierta rápido y todo verá. Ya yo hablé con el doctor. Le dije, lo único que usted sabe es que yo tengo el dolor muy alto. Y por favor, me colaboren con colocarme algo para el dolor que sea fuerte. Que me pongan un dulce que sea fuerte para el dolor. Pero de verdad es lo único que le pido. Claro, Edi, con fe, mana. Dice Elida Arellano. Buen día, familia. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien, mi amor? Bueno, hoy me toca operarme. Me van a hacer una histectomía parcial. Ok, esperando que todo salga bien. Entonces, como todas me están preguntando, una histectomía parcial me van a hacer. Van a quitar mi útero. Ok. Van a dejar mis ovarios allí. Y de ahí, bueno, para adelante, mana. Me dijeron que dijera que estaba de, como que, que cerré la fábrica de niños para siempre y abrí el parque de diversión de forma indefinida. Yo no sé por qué me enviaron ese mensaje. Así, Mirna, con fuerza. Así mismo, Chari. Gracias, Chari. Chari anda dando ánimo ahí. Todo va a estar bien. Bueno, y la ciencia muy avanzada y todas esas cosas. El hospital es muy moderno y muy limpio. Claro, el hospital es bien moderno y limpio, pero Hatem le tiene idea. Este hospital es sencillo. A él no le gusta este. Pero yo lo veo bien. Está, yo lo veo muy limpio. Muy, muy limpio y todo y la, y te atienden de una vez y todo. Claro, hay que tener dinero porque si no, no te atienden, ¿no? Pero, pero a Hatem no le gusta este hospital. A Hatem le gusta el hospital del, Hatem, el Aceitun. Hatem va el muy moustache de Aceitun. A Hatem le gusta el otro. El de Sarca, no, en Sarca. Es el que le gusta a él. A él no le gusta aquí. A él yo no veo mala atención ni veo nada. Al contrario, mire, muchachos, veo todo bien. Muy atenta. Muy atenta, todas las enfermeras están pendientes. Lo único es que buscaran a alguien que me tomara la vía de una vez y me tomaron mi vía de una vez. Dice, viene la gozadera. Y que dos meses de, dos meses de reposo. Dice el árabe, no puede ser. El doctor Frondoso no está adentro, muchacha. ¿Qué tal que vino una enfermera y me dijo, no, yo le tomo su vía de una vez, señora. Tranquila, una sola vez. Y listo. De una vez llegó y me tomó todo. El doctor Frondoso está allá adentro. Para allá no puedo pasar el teléfono, muchacha. Ay, bendito, que voy a salir bailando reggaetón. Bueno, ya, ya, ya gocé, ya, ya esto, ya vienen estos meses de frío y ya me toca reposo. Según y que son ocho semanas de reposo. O sea, de lo que sea la intimidad y esas cosas. Y tampoco lo que sea levantar cosas fuertes, que yo no levanto cosas fuertes. Y una camilla, muchacha, siento que me voy. Y el frío, pues que no lo soporto más nada. Todo va a salir bien. Un beso. Gracias, muchacha. Compartan en vivo para que se enteren las lomas. Oye, ahora, ahora les cuenta Aníbal cómo está todo. Con el favor de Dios. Aníbal está buscando quién, quién, este, cuide el bebé. O sea, algunas de mis cuñadas se quedan con el bebé para venir para acá. Y mi suegra se quería venir, pero yo le dije que no se viniera, no se fuera a contagiar de algo. Que le voy a decir una cosa, yo no veo a nadie en el hospital. Yo estoy en el área de las mujeres. Y no se ve. Cuarto privado. Y cuarto privado. Pero no se ve nada de movimiento de gente. No hay mucha gente en el hospital ahorita. Gracias a Dios. Yo estoy como en el área estéril. Ya. No veo nada. O sea, no se ve gente enferma. Es que esto parece como si fuera más bien una casa de descanso. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, esto pareciera que hubiese sido una casa gigante así. Algo así. ¿Casa del campo de Andrés? No sé. Capaz era la casa de la doctora que montó el hospital. Y así se ve muchacha, se ve bien. Y después el árabe no va a poder conmigo. Después de dos meses. Marian. Después de dos meses, Marian anda desatada. Luna de miel. Me voy de luna de miel. Sí, parece una casa de retiro muchacha esto. Los cuadros todos, los baños, no sé. La última vez fue aquí y a mí fue bien. Y aquí con el doctor y voy bien. Amén, Silvia. Gracias, mi amor. Capaz y el suegro de momi ni el otro doctor. Ay, mara, parece que me vienen a buscar ya las mujeres. ¿Qué? ¿Dónde recabó la tele? Oh. Yo no sé qué me van a poner, mana. Ya me van a empezar a poner cosas. ¿Qué vas a dejar esto? Ah, ok, ok. En el normal salán, ¿vas? Vas. Ok. Pregunto, ¿qué me pone mucha gente? O sea, que me lleven dormida desde ya. Si el lugar es tranquilo, es relajado y no se escucha abulla, como el otro abulloso. Salán, hermano, ¿cómo está? Gracias. Si Allah lo permite, todo sale bien, en nombre de Dios. No, muchachos, lo que está aquí probando la vía, que esté permeable y esa cosa. El chico frondoso está ya dentro del quirófano, muchachos. Aquí nos está, aquí está Cheda, mira. Cheda, tú. Hola. Regina. Y por ella está Jaten, Ibrahim. Jaten. No, que hola. Hola. No, ¿eh? Ya que los Johan. ¿Ah? Tienen hambre y sueño. No, no es un lugar de retiro. Es una, es una, es un hospital. Pero o sea, que digo que se ve así como un lugar de retiro, pues. Es agradable el lugar aquí. Pero a mi esposo no le gusta aquí. Esperando el cuento del pooperatorio. Cuando cierre los ojos lo veo al frondoso así. Bueno, muchachos, para que no se me seque más la boca porque tengo mucha sed, las dejo y nos vemos ahora. Para el doctor, en cualquier momento entre y se llevan a uno como sea. Rapidito. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh y que estén muy bien.